Uno, tres, va Ayer el pasado pasó lentamente Con su vacilación definitiva Sabiéndote infeliz Y en la deriva Con tus dudas selladas en la frente Ayer el pasado pasó por el puente Y se llevó tu libertad cautiva Cambiando su silencio en carne viva Por tus leves alarmas de inocente Ayer pasó El pasado con su historia Y deshilachada incertidumbre Con su huella de espanto y de reproche Ayer pasó Ayer pasó Ayer pasó La noche Dejándote a zonas con la noche Ayer pasó Dejándote a zonas con la noche 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 Voy a cerrar los ojos en voz baja Voy a meterme a tientas en el sueño En este instante En este instante el odio no trabaja Para la muerte que es su pobre duero La voluntad suspende su latido Dejándote a zonas con la noche Y yo me siento lejos tan pequeño Que a Dios invoco Pero no le pido nada Con tal de compartir Este universo Que hemos conseguido Por las malas Y a veces por las buenas Porque el mundo Soñando no es El mismo que este mundo De muerte a mano llena Mi pesadilla es siempre el optimismo Me duermo débil Sueño que soy fuerte Pero el futuro aguarda Es un abismo No me lo digas Cuando me despiertes Mi pesadilla es siempre el optimismo Me duermo débil Sueño que soy fuerte Pero el futuro aguarda Es un abismo No me lo digas Cuando me despiertes Entonces Te voy a poner No me lo digas En la noche La noche Porque el tiempo No me lo digas Que se haya Y N Muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a este lugar tan espectacular, tan especial para nosotros. Después de haber visitado el centro Mario Benedetti, estamos aquí para eso, para celebrarlo a él, para traerles un poquito, un pedacito de nuestro país y de nuestra cultura a través de la musicalización de 11 poemas de este poeta mayor uruguayo compatriota que hemos musicalizado para este disco nuevo que acaba de salir que se llama Señales. Estamos en la mitad de una gira que nos da mucha alegría y nos hace muchísima ilusión. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. No lo creo todavía Estás llegando a mi lado Y la noche es un puñado Estrellas y de alegría Palpo gusto, escucho y veo Tu rostro Tu paso largo Tus manos y sin embargo Todavía no lo creo Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo Que por cábala lo digo y por las dudas Lo canto Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo Que por cábala lo digo y por las dudas Lo canto Sin embargo todavía Dudo de esta buena suerte Porque el cielo de tenerte Me parece fantasía Pero venís Y es seguro Y venís Con tu mirada Y por eso tu llegada Hace mágico el futuro Y aunque no siempre he entendido Mis culpas y mis fracasos En cambio sé que en tus brazos El mundo tiene sentido Y si ves son la osadía Y el misterio de tus labios No habrá dudas ni resabios De que remás todavía Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo Que por cábala lo digo y por las dudas Lo canto Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo Que por cábala lo digo y por las dudas Lo canto A tonel de luces No habrá dudas ni resabios Seguimos con Máscaras, en tiempo de candombe. El candombe, un ritmo afro-uruguayo. Se basan en tres tambores y aquí vamos a mostrarles un poco de qué se trata. No me gustan las máscaras exóticas, ni siquiera me gustan las máscaras. Ni las máscaras sueltas, ni las desprevenidas, ni las amordazadas, ni las escandalosas. No me gustan ni nunca me gustaron, ni las del carnaval, ni los tribunos. Ni las de la verbena, ni las del santoral, ni las de la retórica, ni la apariencia. No me gustan los que sueñan sin careta. Y no tienen pudor por arrugas tiernas, y si en la noche miran, miran con todo el cuerpo. Y cuando besan, besan con sus labios de siempre. Las máscaras no sirven como segundo rostro, no sudan ni jamás se ruborizan. Sus mejillas no ostentan, lágrimas de entusiasmo, y el mentón no les tiembla de soberbia o de olvido. ¿Quién puede enamorarse de una faz? Prestará. No hay piel falsa que supla la lascivia. Las máscaras alegres no curan la tristeza, no, me gustan las máscaras. Las máscaras alegres no curan la tristeza, no, me gustan las máscaras. Las máscaras alegres no curan la tristeza, no, me gustan las máscaras. Las máscaras alegres no curan la tristeza, no, me gustan las máscaras. Las máscaras alegres no curan la tristeza. ¿Quién puede enamorarse de una faz prestada? No hay piel falsa que supla la lascivia Las máscaras alegres no curan la tristeza, no Me gustan las máscaras, he dicho Muchas gracias Quizá el motivo por el cual estamos acá Eso de puño de letra, ese papelito con un poema que se llama Miedo y Coraja Que escribió Mario Benedetti, que nunca fue editado Y que fue encontrado entre esos libros Empezó todo este ida y vuelta con Eva, con la gente de la universidad Y bueno, un poco es el disparador La verdad que entonces es muy emocionante hacerlo aquí esta noche Pero igual le vamos a contar un poquito más después de este poema Vamos a hacerlo ahora Miedo y coraje El miedo y el coraje son Bajes del oficio Pero si se descuidan los Derrota el olvido El miedo se detiene A un palmo del abismo Y el coraje no sabe qué hacer Con el peligro El miedo se atreve a cruzar el río El coraje rechaza el mar del infinito No obstante hay veces Que se aprende improviso Miedo y coraje son Partes de lo mismo Partes de lo mismo Música Música No obstante hay veces que se abren de improviso y hay miedo y coraje son partes de lo mismo Música Música Vuelvo, quiero creer que estoy volviendo con mi peor, con mi mejor historia Conozco este camino de memoria, pero igual me sorprendo Hay tanto siempre que no llega nunca Tanta osadía, tanta paz dispersa, tanta luz que era sombra Y viceversa, y tanta vida trunca vuelvo Pido perdón por la tardanza Es que hice mucho borrador Me quedan dos o tres rencores Y solo una confianza Reparto mi experiencia a domicilio Y cada brazo es una recompensa Y me queda No siento vergüenza Nostalgia Del exilio Vuelvo Sin duelo Sin duelo y ha llovido tanto En mi ausencia, en mis calles, en mi mundo Que me pierdo en los nombres y confundo La lluvia Con el llanto Nosotros mantuvimos nuestras voces Ustedes van curando sus heridas Y yo empiezo a comprender Las bienvenidas Mejor que los adiós Ese vuelvo Quiero creer que estoy volviendo Con mi peor y mi mejor historia Conozco este camino de memoria Pero igual Me sorprendo Si te quiero es porque sos Mi amor Mi cómplice Y todo Y en la calle Codo a codo Somos Mucho más Que dos Somos mucho más Que dos Tus manos son Mi caricia Mis acordes Cotidianos Te quiero porque Tus manos Trabajan Por la justicia Por la justicia Si te quiero es porque sos Mi amor Mi cómplice Y todo Y en la calle Codo a codo Somos Mucho más Que dos Somos mucho más Que dos Tus ojos Tus ojos son Mi conjuro Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Tu boca Tu boca que es tuya Y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Sabe gritar rebeldía Si te quiero es porque sos Mi amor Mi cómplice Y todo Y en la calle Codo a codo Somos Mucho más Que dos Somos mucho más Que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque eso es pueblo Te quiero Y porque amor no es aureola Mi cándida moraleja Y porque somos pareja Que sabe Que no está sola Te quiero en mi paraíso Es decir que en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos Mi amor Mi cómplice Y todo Y en la calle Codo a codo Somos Mucho más Que dos Y en la calle Codo a codo Somos Mucho más Codo a codo 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 Pero hoy me siento Codo a codo a codo 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 Y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe, su esperanza dura, el sur, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre o samenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse aprovechando el sol y también los eclipses apartando lo inútil Y usando lo que sirve con su fe veterana, el sur, el sur también existe. Con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena, Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite y hay quienes se desmuere y hay quienes se desviven y así entre todos lograr lo que aún imposible que todo el mundo sepa que el sur, el sur también existe, el sur también existe, el sur, el sur, el sur también existe. Un, dos, tres, va... Estás alicaído, estás dudando, no te alcanzan las pruebas ni las preces, cada donde te ofusca y cada cuando estás alicaído, estás dudando. Recorres el confort las estrecheces que quedaron atrás y es razonable, que reclames la vida que mereces, la ventana en paz, el techo estable, pero yo te confieso prefería, como querés, hermano, que te hable, cuando tu vieja angustia estaba al día, con la angustia del mundo, cuando todos dejamos parte en tu... ... 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 Quieres hermano que te hable cuando tu vieja angustia estaba al día con la angustia del mundo cuando todos eramos parte en tu melancolía. Música 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 Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sabanas que bueno, sin sabanas da igual. Ustedes cuando aman, calculan interés, y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos, no la pasamos bien. Ustedes cuando aman, son de otra magnitud, hay fotos, chismes, prensa, y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman, consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la fusión. Ustedes cuando aman, al analista va, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando aman, es fácil de arreglar. Con sabanas que bueno, sin sabanas da igual. Con sabanas que bueno, sin sabanas da igual. Con sabanas que bueno, sin sabanas da igual. Con sabanas da igual. Con sabanas da igual. Con sabanas da igual. Gracias.